Pues es lo mismo que multarlos por hacer cola, vaya tontería, me parece absurdo. No, lo que nos dan a ellos es a nivel nuestro, yo no quiero poner a nivel italiano en este caso, porque vamos, no sé qué decirte. Tenemos la piedra de mejor calidad. Sí, es más dura, no se gasta tanto como el mármol. No, no creo que vayan a multarnos por sentarnos en platería, sino en la Quintana ni de coña, vamos. Es una tradición de sentarse en la Quintana y sobre todo de sentarse a tomar una cerveza y de estar tranquilos. Hay invierno y en verano. No, y este año menos, creo que no, creo que no vamos, bueno, tenemos ahí año santo, entonces probablemente no sé si alcanzaremos ese nivel que tienen allí, pero bueno, igual nos acercamos por lo menos. Yo no veo, vamos, no veo más que se sienten. Si van cansados, yo pienso que no. A ver, sentarse por sentarse en la plaza, a ver aquí. Si a los peregrinos que vienen andando les prohíbe sentarse en la plaza del Obradoiro, no tendría mucho sentido, vamos. ¿Sacarías una de las bonitas estampas de la ciudad? Sí, o a ver, yo lo veo una tontería. A ver, sentarse, ni siquiera tienen por qué ensuciar. Yo no sé si en Santiago llegaremos a esos extremos. Yo no sé si en Santiago llegaremos a esos extremos.